La suspensión del diálogo con la concertación, ¿totalmente qué es lo que pasó? El Partido Progresista, que ayudé a fundar, llegó a la convicción... Fue el líder del Partido Progresista. Soy el fundador, probablemente uno de los principales, pero somos un colectivo. Llegamos a la convicción de que era importante para derrotar a Golbo y a Alamán, que para nosotros representan el verdadero problema, son los que bloquean el andereforma, que era importante hacer un programa. En el trayecto, hace la primera vuelta. Siempre hemos dicho que sea alguien que no ha querido reunirse nunca con nosotros, que ha tenido la peor de las actitudes, que nunca ha querido hablar de programa, que no está por la educación pública, cambia de actitud. En el caso de la concertación, estaremos siempre disponibles para detenernos. Cosa que hicimos, lo hicimos ya hace tres años que veníamos proponiendo, pero ya en concreto en febrero ocurrió una señal de un partido que nunca había querido reunirse, que dio señales timias pero valorable. ¿Cuál es el Partido Socialista? Claro, y concurrimos, concurrió la directiva, la presidenta del partido, Patricia Morales, y de ahí en adelante lo que hemos visto es un espectáculo del cual hemos decidido hoy, ponerle término, que consiste en, el presidente del PPD, estoy de vacaciones, les aviso en marzo cuando vuelva. Partido Radical, no soy yo pío de nuestras invitaciones. A pesar del café que tuviste con Gómez, mucho. Con Gómez, mucho, sí, claro. Pero se trata de, hoy día entre directivas, si no entre candidatos, que las directivas tienen que ponerse de acuerdo en un programa. Yo creo el tema, por ejemplo, muy concreto, la salud pública requiere una respuesta. La ADC nos dijo, en off, en on, en público, en privado, que para ellos habrá que ver bien exactamente cuándo reunirse, porque ellos no tienen tiempo. Nos dejaron plantado el 15 de enero, no recuerdo. Ahora dicen que no tienen tiempo para reunirse hasta después de su elección. El PS, que las primarias solamente donde sean imprescindibles, que el programa no es urgente. Mire, vengo hoy día, hoy día, con Susana Bravo, en La Granja, en Bahía Catalina, un barrio. Ella cuenta una sola experiencia, que en el consultorio atienden por dos causas, extracción o carie, tapadura. El resto, nada. Se utilizó un diente. Mujer, esforzada. No es atendida en el consultorio, y eso es un tema que a mí me convoca mucho más, que perder más tiempo, ya llamó un mes, sumando a los tres años anteriores, en peleas que no llevan a ninguna parte. La concertación no quiere primaria para presidentes, diputados, senadores. Están hoy día en el Parlamento, discutiendo si la ley es para un cupo o para los dos cupos. O no quiere el programa. O no quiere a Marco Enrique Ominami. Ah, no lo sé. Yo estoy seguro que nos cuesta, y me cuesta, nos cuesta relacionarnos, porque yo debo ser muy honesto. No les creo. Yo no les creo porque lo diría en carne propia. No les creo a esos dirigentes. ¿Y cuál fue el intento de acercarse, entonces? Ah, de un programa primaria y respeto, en torno a condiciones que son insalvables. No, 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 pero me refiero a ellos. Si usted dice, hoy día yo no les creo, ¿por qué se acercan, entonces? No lo sé, no lo sé por qué. Yo le puedo decir que nosotros sabemos que para derrotar a un gobierno que ha ido privatizando la educación, que a mi juicio ha tensionado y ha dramatizado más de lo necesario a la sociedad. Un dato, 40.000 alumnos repitieron después del conflicto estudiantil. No por nota, producto de las movilizaciones. Entonces, este es un gobierno que traumatiza, que dramatiza, que histeriza el debate. Todo ha sido una pesadilla. El por natal fue un trauma, el sueldo mínimo, otra pesadilla. Cada vez que discutimos medidas de ajuste económico, de justicia redistributiva, es un drama. Ya cae la economía. Todos los que proponemos un sueldo mínimo de más de 200.000 pesos éramos populistas. Hoy día, pocos meses después, se descubre que hay espacio. La economía, usted me concederá entre noviembre del año pasado y este mes. No tenemos grandes señales revolucionarias para cambiar de actitud. Solo hay un dato, hay elecciones. Las encuestas le dan malos resultados al gobierno. Sí a los bonos, pero de manera seria. No como herramienta para seducir a los más pobres para que voten por uno.